Dando cumplimiento a la entrega de juguetes que se recolectaron en el pasado Maratón de Reyes organizado por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, este martes tocó el turno a los niños del municipio de Sitzio de recibir los regalos. Personal de este medio de comunicación en conjunto con autoridades del Ayuntamiento de Sitzio hicieron entrega a cientos de pequeños que se reunieron en la plaza principal. Los niños recibieron gustosos los regalos que con la generosidad de los michoacanos se recolectaron el pasado 3 de enero. ¿Qué te trajeron? Un carrito. ¿Qué te tocó a ti? Un carro. ¿Un carrito? Sí. La entrega se llevó a cabo en la plaza principal de Sitzio para continuar después en las comunidades del Reparo y el Copullo. Con imágenes de Juan de Rejón, reporto para SM Noticias, Jorge Mora Díaz de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!